... ... ... ¡Oh, bambina, tornero! ¡Yuuh! ¡Mi ricordo montagnes verdes! ¡Bagno se tu lo vuoi! ¡Nella nempia de tus palabras! ¡La nueva historia es la mi historia! ¡Muy en el buio, sin hablar! ¡Hoy dormido con te su cuore! ¡Mi grande amore! ¡Yo te amo! ¡Mi primo amore! ¡Quante volte he cercado el sole! ¡Quante volte he cercado el sole! ¡Nanananana! 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 ¡Cilo de guitarra! ¡Let it go! ¡Yuuh! 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 ¡Nanananaana! 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 ¡Nananaana!